Ves que las palabras se llevan viento y ves que no te siento si te vas tan lejos Sé que ya, que ya no nos queremos ya se fue marchitando el amor de aquellos tiempos ¿Crees que aún vale la pena un intento? ¿No? ¿Sientes que ya no hay dudas que no va a volver? Habrá que callar el silencio de todas las palabras que guardamos de adentro Ya no, si no es necesario pintar de colores, nuestros criatrices de tanto dolor Amor, si ya más sencillo poder despedirlo, guardar los recuerdos en nuestra canción Y decir adiós, y decir adiós, y decir adiós Sé que todo fue tan rápido desde un comienzo y no, nadie ha imaginado ganando los pasos Únanos, y decir adiós, vamos a empezar trend speed Ah, y decir adiós, y decir adiós Ah, vamos a hacer番 c�ש Amor, sea más bendito por el despedirnos Para los recuerdos de nuestra canción que nunca alcanzó En toda la canción y despedirnos Amor, sea más bendito por el despedirnos Para los recuerdos de nuestra canción que nunca alcanzó En toda la canción y despedirnos Y despedirnos Y despedirnos Adiós, 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 adiós Y despedirnos Amor, sea más bendito por el despedirnos